285 personas de técnicos en ciencias policiales. Las autoridades dijeron que es la segunda graduación de técnico de ciencias policiales para instructores. El presidente de la república, por cierto, durante su discurso anunció que enviará a la asamblea legislativa un decreto con el que busca se aumente el bono de 300 a 400 dólares para policías, militares y custodios de centros penitenciarios. El día de mañana me reúno con el Consejo de Ministros para el día jueves enviar el decreto para que sea realidad ese incremento que es un incremento que obedece fundamentalmente a la justicia, de reconocer el esfuerzo importante que hace la Policía Nacional Civil, que hacen los custodios del sistema penitenciario y que hacen además también los soldados que participan en tareas de seguridad.